arranca las competidoras de la sexta competencia de la tarde es la Weaver City Miss Stakes temporada 2022 la partida es bastante pareja salta rápidamente Chardonnay a tomar la punta ataca por el centro Zawish se acomoda en el segundo lugar en el tercero aparece Kuluk luego trata de movilizarse la número 4 en el quinto aparece la lluvia Luna Bell mientras que la número 1 Avidale se ha quedado en la última colocación domina Chardonnay la prueba ventaja de cuerpo y un cuarto sobre la lluvia Zawish que está en el segundo lugar en el tercero viene apareciendo Click to Confirm peleando junto a la lluvia Kuluk luego trata de hacerlo la lluvia Luna Bell en el quinto puesto mientras que la número 1 Avidale está en la última colocación 24-1 el primer cuarto de milla Chardonnay se defiende en punta con Charly Márquez sigue la presión de Zawish para el segundo lugar en el tercero intenta acercarse la lluvia Kuluk en el cuarto Click to Confirm al quinto intenta acercarse la favorita Luna Bell mientras que la lluvia Avidale está en la última colocación 47-4 el parcial para la B de milla Chardonnay se defiende pero allá viene Kuluk a tratar de comprometerlo junto a la lluvia Zawish en el cuarto aparece Click to Confirm la favorita Luna Bell se abre paso desde la quinta colocación y continúa la número 1 Avidale en la última colocación se defiende Chardonnay Kuluk por el centro de la cancha allá viene Luna Bell por la parte externa Luna Bell contra las punteras cuando van a ingresar ya la recta final de la Rural Park es la sexta competencia de la tarde Kuluk por dentro Luna Bell por el centro de la cancha desplaza la número 5 se va a la punta Kuluk queda en el segundo lugar en el tercero Chardonnay en el cuarto viene apareciendo la lluvia Click to Confirm pero se escapa la yegua Luna Bell con Denis Araujo ventaja de 4 de 5 cuerpos y no puede perder galopando transformada esta yegua ganó Luna Bell segundo Kuluk tercero para Click to Confirm cuarto Chardonnay se va a la punta que se va a la punta más que no puede perder a la punta el segundo del día y toque el segundo diporando tuve las dos la juventud las dos dice